Muy bien, paso a la página. Finalmente, hubo un accidente el domingo a las 11 y 34 minutos de la mañana, cuando el autobús número 33 de la línea Cultura bajaba por la avenida de las Américas. El autobús llegó al frente de las residencias Don José, donde tiene, o como algunos dicen, llegó al edificio de Croacia. Y en vez de seguir derecho, por alguna razón desconocida, seguramente buscando el viaducto Sucre, pues entró por el canal de subida de la avenida de las Américas y colisionó con los vehículos que estaban allí parados en el semáforo canal de subida. Esto es algo que la gente todavía no está clara de cómo fue el accidente. Los carros no estaban parados en el canal de bajada, los carros estaban parados en el canal de subida y el autobús hace una S, ok, y se mete en el canal de subida y el primer carro que se consigue es el volván en azul, ok, y lo colisiona de frente, la moto, el carro rojo, etcétera. Al menos seis muertos. Ojalá no hayan más muertos. Y luego, una reacción natural. Todo el mundo escribió considerando. Todo el mundo escribió considerando. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue después? No importa. Pero nadie ha escrito un plan de seguridad vial para procurar resolver el tema de los accidentes viales. Porque es un tema de conciencia del conductor. Lo sé. Pero la conciencia del conductor hay que sembrársela. Hay que abonársela. Hay que crearla. Y no quiero hablar del conductor de la unidad de transporte. Sería injusto. Yo no soy quien para hablar del conductor de la unidad de transporte. Que lo hagan otros. Yo no. Pero sí debo decir que es que yo bajaba ayer por la Avenida de las Américas. Luego el terminal de pasajeros en ese mismo semáforo. El semáforo estaba en verde y se cruzó un motorizado. Y ¿dónde está el plan de seguridad vial? ¿Dónde está la policía municipal y la policía estadounidense de la Policía Nacional Bolivariana? ¿Dónde está la detención de los señores que van en moto? ¿De los mismos conductores como nosotros? ¿De los mismos peatones que están en contra de las señales de tránsito? ¿De los mismos ciclistas chicos que están en contra de las señales de tránsito? No todos. Hay uno que otro motorizado que cumple con las señales de tránsito. Hay uno que otro conductor que cumple con las señales de tránsito. Yo seguramente no estoy entre ellos. Hay uno que otro peatón que cumple con las señales de tránsito. Pero tiene que haber un plan de seguridad vial en la ciudad y en el país. La juventud se está marchando por accidentes de tránsito. La juventud está quedando lisiada por accidentes de tránsito. Y yo no veo acciones contundentes. Celebro el comunicado y el dolor que pudo tener todos los que hicimos comunicados. Pero eso tiene que traducirse en un plan de acción serio para la ciudad. Y ese plan de acción no es solamente informativo. No es decir, el rojo es para que separe el amarillo y el verde es para que siga. Sino que una vez que se dio el plan, la instrucción, la concienciación. O como dicen otros, la concientización. Como usted lo quiera decir. Uno entiende que el castellano para muchos es limitado. Entonces, una vez que usted haga esa labor de concienciación o concientización. Insisto, como lo quiera entender. Tiene que empezar a actuar apegado a la norma. Y usted ha autorizado que se tragó la luz, va a preso. Y usted, señores, pague la multa de los que sean dólares para que le duele ese bolsillo. Y alguien me va a decir, las multas son muy caras. Evite las multas sinvergüenza. Definitivamente tiene que haber un plan de seguridad vial en este estado y en esta ciudad. Yo hablo de la ciudad que yo no salgo de ejido. Para mí lo más emocionante es ir a ejido. Y a la vuelta de los lados. Pero tiene que haber un plan de seguridad. Vial. Serio. Concreto. Que la gente se sienta. Mire. Y les quiero decir algo. Yo prefiero el costo político y salvar vidas. Y que no me venga alguien a pensar, es que el costo político impide meter preso un motorizado. Pero es que a ese motorizado le estamos salvando los dos brazos y las dos piernas. Pero ahora he visto, no un motorizado, cinco personas, cinco personas en la moto. Como por ejemplo, lamentablemente el señor motorizado que estaba parado en la avenida Las Américas cuando fue arrollado brutalmente por esta unidad 33 de la línea de cultura. ¿Cuántos habían en esa moto? Cuatro personas. Y había pasado por el frente de todas las policías y nadie le dijo, señor, disculpe, que se bajen dos y sigan dos. Y con el casquito lo que es el que se me queda. A eso me refiero. Ahí está el ejemplo claro de esa situación. Yo ciertamente reclamo el que exista un plan serio, severo, de prevención y de seguridad vial. Hay que oír a los médicos de la emergencia de la Cheula. Hay que oírlos. Muy bien. 9.28 minutos de la mañana. Estamos en Londra Superestación.